De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, son 5 olas de calor para esta temporada. De aquí a julio, faltan otras 4. Distintos estados ya reportaron sus primeros casos de golpe de calor. Van 34 a nivel nacional, más 6 casos de quemadura, y ya se registró la primera muerte a causa de las temperaturas extremas. Los estados con más casos fueron Chiapas y Tabasco, con 10 casos cada uno. Jalisco reportó dos pacientes con golpe de calor. La primera muerte a consecuencia del calor sucedió en Chiapas. La especialista del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Miriam Pardo Rodríguez, explicó que en primer lugar el término de ola de calor no está del todo definido, ya que la Organización Meteorológica Mundial y la Conagua determinan que es un periodo que se puede entender con altas temperaturas por encima de lo que usualmente se encuentran. Normalmente ese periodo puede abarcar de dos, tres a cinco días, pero no hay una definición precisa como tal. La temperatura más alta que se ha registrado aquí en el Instituto de Astronomía y Meteorología ubicado en la zona Minerva de Guadalajara, la temperatura máxima que se ha registrado es de 33.1 grados. Sin embargo, esto comparado con la normal que nosotros tenemos para esta región y para este mes de abril, esta temperatura no ha sido tan alta. La normal que nosotros tenemos para el mes de abril es de 34.3 grados centígrados. O sea que todavía no hemos alcanzado ese máximo de temperatura. Independientemente de que escuches que la temperatura llegue a los 35 grados, hay que empezar a tomar precauciones porque a partir de los 30 la sensación de calor empieza a aumentar. Durante el mes de febrero la temperatura máxima promedio en Guadalajara es de 30.7 grados. Ya en marzo ya vemos un aumento porque ya la temperatura promedio máxima es de 32.7 grados. En abril se ve otro aumento, siendo la temperatura máxima promedio de 34.3 grados. Y ya hacia el mes de mayo llegamos a la temperatura promedio máxima de 35.2 grados, siendo el mes más cálido aquí en lo que es el área metropolitana de Guadalajara.